Música Música Amigos que tal? ¿Qué tal? Oiga, muy pero muy buenos días Bienvenidos como siempre a un programa más de la serie De los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Oiga, les saludamos Les decimos gracias por estar con nosotros Gracias de verdad por acompañarnos a estas horas En que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana Y claro, sobre todo, el mensaje de la salud Estamos como siempre a través de nuestra red de emisoras A través de XCG La Ranchera de Monterrey Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México Con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire A través del 1450 del cuadrante de Sudial Transmitiendo desde Chicago a Illinois Les saludamos Oiga, les decimos muy buenos días Como siempre a través de XHD198.9 La ley la que manda aquí en Durango Ojalá y que nos acompañen Ojalá que estén con nosotros en esta mañana Como todas las mañanas en que estamos llevándoles La música mexicana Y claro, sobre todo, el mensaje de la salud Bien, les habla y les saluda su servidor Pablo Carrió y les dice Oiga, muy, pero muy buenos días Nos iniciamos Acompáñenos Que bonita chaparrita Dime quién se te murió Si se te murió Si se te murió tu amante No llores Aquí estoy yo Todos y todos los de tu casa A mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado O mis monos de querer No te vistas de color Ni te des a conocer Que por ahí andan diciendo Que me dejes de querer Si la quieren conocer Se las voy a retratar Es morena y chaparrita Muy bonita Para andar Y no se apure chaparrita Que para eso está aquí su chaparrito Y hasta zapatos con tacón le voy a traer Despedida no les doy Porque no las traigo aquí Se la deje a mi chatita Pa' que se acuerden de mí Muy bien Y tienen a mi paisano Lencho Lorenzo de Monte Claro Y esto fue la canción es nada menos que chaparrita Chaparrita enlutadita Les saludamos Hoy que les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México ¿Le falta energía o a lo mejor es hasta diabético? No todo es mala noticia Porque para su beneficio Ya tenemos el Super Nopal 9 El suplemento perfecto para recuperar Esa sensación de salud y bienestar Y repito Si usted es diabético Esta noticia es importante Ya que el Super Nopal 9 Es la única fórmula reforzada Con aloe vera Ajo Perejil Lecitina Uña de gato Cartílago del tiburón Acaí y noni Y todo esto concentrado Y encapsulado Para su uso fácil y efectividad Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Super Nopal 9 Reforzado científicamente Con los elementos necesarios Para amenerar sus males Y hasta el control de ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes Cualquier día Y a cualquier hora Siempre al servicio De su salud Sea o no diabético Para una mejor salud Un mejor producto Super Nopal 9 Reforzado con Acaí y noni Todo natural Y muy efectivo Para los que quieran Bajar de peso Sin sentirse cansados O agobiados Super Nopal 9 El favorito de los diabéticos Y con los antioxidantes Más potentes Que la naturaleza Nos haya dado Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Ahora que si quiere Hacer su compra Por internet Visitándonos en MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos y solicite El Super Nopal 9 Ya se va La embarcación Ya se va Por vía ligera Se lleva Mi compañera Ay, la dueña De mi amor No lloro Porque te vas Ni lloro Porque te alejas Lloro Porque a mí me dejas Perdido Del corazón Al otro lado Del río Tengo una tienda En unión Con un letrero Que dice Ya se va La embarcación Cuando salí De mi tierra Yo me quería Devolver Ay, qué amargas Son las horas Pa' el que tiene Que volver Despedida No les doy Porque no la traigo Aquí Se las deje En California Pa' que sea Fuerte De mí Ya se va La embarcación En la voz De Mario Saucedo La canción es La embarcación La escucharon Claro A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo Se enorgullas En presentarles Lo nuevo Que agregamos A nuestro amplio Catálogo De productos A través De los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad Y alivio El sulfato De condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones Recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Ha notado que al pasar De los años Siente que todas Las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer sus movimientos Cotidianos No soportan Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Así es Claro que si Triflex Se lo va a mandar Rápidamente A precisa Vuelta de correo Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Voy a escribir Unos versos Tengo la pluma En la mano Ya mataron Al melón Compañero Del gitano El día 21 de agosto Presente lo tengo yo En el rancho En el rancho Del pasondo La desgracia sucedió Les cayó la judicial Que al melón Que al melón Que al melón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Pobre Tomás Castañeda Que a los tiros Que a los tiros despertó Con su pistola en la mano Del tapanco se bajó Del tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival Se dispararon A un tiempo Jefe de la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Decía Tomás Castañeda En este juego hay desquite Adiós pueblo de Tecuala Y el rancho de San Felipe Vuela, vuela, palomita Párate en aquel limón Estas son las mañanitas De la fama do melón Y ahora me parece hasta diabético No todo es mala noticia Porque para su beneficio Ya tenemos el Super Nopal 9 El suplemento perfecto Para recuperar Esa sensación de salud Y bienestar Y repito Si usted es diabético Esta noticia es importante Ya que el Super Nopal 9 Es la única fórmula reforzada Con aloe vera Ajo Perejil Lecitina Oña de gato Cartílago del tiburón Acaí Y noni Y todo esto concentrado Y encapsulado Para su uso fácil De efectividad Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Super Nopal 9 Reforzado Científicamente Con los elementos necesarios Para amenerar sus males Y hasta el control de ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes Cualquier día Y a cualquier hora Siempre al servicio De su salud Sea o no diabético Para una mejor salud Un mejor producto Super Nopal 9 Reforzado con Acaí Y noni Todo natural Y muy efectivo Para los que quieran Bajar de peso Sin sentirse cansados O agobiados Super Nopal 9 El favorito De los diabéticos Y con los antioxidantes Más potentes Que la naturaleza Nos haya dado Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Ahora que si quiere Hacer su compra Por internet Visitándonos en Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos y solicite El Super Nopal 9 Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Pensaré De ti acordarme Aunque sea Un imposible Nuestro amor Como Quitarle el brillo A las estrellas Como Impedir Que corra El manso río Como Negar Que sufre El pecho Mío ¿Cómo Borrar De mi alma Esta pasión? Al ver Que el cruel El destino Nos condena Mi bien De que me olvides Tengo miedo Corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Ocultar Ocultar ¿Cómo Quitar La esencia De las flores? ¿Cómo Quitarle al viento La armonía? ¿Cómo Negar Que te amo Vida mía? ¿Cómo Borrar De mi alma Esta pasión? En la voz de Adelita Tapia La canción es Aprenda Aprenda Del alma Les saludamos Adelita Tapia Allá por el estado De Sinaloa Le decimos Muy pero muy buenos días Espera nos sintoniza Oiga les saludamos Cuatro y ya Diecinueve minutos La hora exacta Estamos como siempre A través de este Subprograma El programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se complace En ofrecerles Su nuevo producto Llamado Yacon Yacon Es un estabilizador Natural del azúcar Que diabéticos Y no diabéticos Con beneplácito Recibirán Esta noticia Según reportes De la Asociación Americana Del Diabetes Existen más de 60 millones De personas Que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre En los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerle Lo mejor En forma natural Para esta gravísima Enfermedad Y estamos hablando De una planta Que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta Se conoce como Yacon Que ofrezada En temperaturas Naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así Regular la glucosa En la sangre El Yacon Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien Pasa sin metabolizarse Ya que el intestino Ya que el intestino grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar Del Yacon Ayude a incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino grueso Además contiene Las propiedades medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir La concentración De la glucosa En la sangre Y de esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un noventa por ciento No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso Producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar El tratamiento Yacon Hablándonos Al ser Uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Al hacer su compra Por internet Visitándonos En nuestra página Mayo Labs Punto com Tendrá un veinticinco Por ciento de descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde Vive dichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Vení mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas Para mi jardín Para mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Que más te agrade Pero juré Que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y usted señor ¿Desde cuándo No toma un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Sus vitamayo Que en cada tableta Encierra Lo máximo En potencias De las vitaminas Más importantes Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen Vitamina A Vitamina B Vitamina C Vitamina D Vitamina E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Reforzadas En el complejo B6 Y el complejo B12 Y estas Vitamayo También las tenemos En oferta Del 2x1 Y recibirá Dos frascos De 200 tabletas O sean 200 oportunidades De dar a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Vitaminas Vitamayo Un producto De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Haga su pedido Llamándonos gratis Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y dos frascos De Vitamayo Por solo $39.95 Uno comprado Y el otro Regalado 1-800-545-0999 Llámenos Y pida Vitamayo Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Vitamayo Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 Repetimos 0-1-800-0265-789 Pida Vitamayo El día de hoy Esta carta que estoy escribiendo Mañana te la voy a mandar Sabrás lo que estoy sufriendo Y tú sabrás lo que estoy sufriendo Y que no te he querido olvidar En ella te mando decir Que espero en Dios que me perdones Lo mucho que te hice sufrir Y que no me guardes rencores El dolor y la angustia que siento Ahora que me siento solo Es pensar en que cada momento Es pensar en que cada momento Que por mi culpa lo he perdido todo Aún recuerdo las tardes aquellas Aún recuerdo las tardes aquellas Que felices salíamos al campo Y en las noches viendo las estrellas Y en las noches viendo las estrellas Te arrullabas oyendo mi canto Te arrullabas oyendo mi canto Yo me paso las noches llorando Y añorando ay mi bien tu cariño Amanece yo sigo anhelando Amanece yo sigo anhelando Amanece yo sigo anhelando El volver otra vez yo contigo Y si acaso quisieras mi vida Y contigo volviera otra vez Al momento a tu lado estaría Al momento a tu lado estaría Y poder ser feliz como ayer Aún recuerdo las tardes aquellas Aún recuerdo las tardes aquellas Que felices salíamos al campo Y en las noches viendo las estrellas Y en las noches viendo las estrellas Te arrullabas oyendo mi canto Y no más ahí tienen a Juan Gabriel La canción es las tardes oiga las tardes aquellas La escucharon a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Déjeme decirle eso ya que tenemos algo de mucho pero mucho interés para usted Declaro regresamos Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo de productos A través de los años En los últimos años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad de alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílagón Mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina y condritina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas de su cuerpo Le rechinan como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno, para usted que padece de estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos al 1-800-545-09999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Visitándonos en nuestra página mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo Tres días sin verte mi ser Tres días borracho de amor Tres días que miro el amanecer Tres días que miro el amanecer Tres Manager Tres días que enlace Tres días que no sé Que es alimentar Solo tomándome ¿Cuándo me he podido consolar? Ay, 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 tu amor me va a acabar Ay, 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 ya no aguanto más, esta gran pasión me va a matar Ay, chaparros con la bunda ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a acabar Ay, 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 ay minutos para las 5 de la mañana a humberto mata de houston por acá en texas le saludamos arturo gómez de san diego california también le decimos buenos días a bernardo cruz 8 de palma california lee en pauma no es palma es pauma california hoy pues le saludamos le decimos muy pero muy buenos días el saludo también para quien para jaime flores jaimito nos sintoniza en huron por acá en california ya oliverio gómez garcía de bradley en florida también les saludamos y agradecemos sobre todo el llamado telefónico déjeme platicarles déjeme decirles que tenemos esto para usted y claro regresamos se llega a cierta edad la vista empieza a fallar la vista como cualquier otra medición la tomamos como algo que debemos tener sin pensar en el riesgo que la podemos perder nuestros ojos necesitan tonificarse también hay que darle la energía necesaria para que no fallen para que lo veamos todos sin obstrucciones y con toda la claridad del mundo en laboratorios mayo le ofrecemos algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos para que su visión sea clara y perfecta visión plaz contiene leutina y extracto de zanahoria visión plaz el tónico para su vista laboratorios mayo quiere que todos sus clientes y amigos vean bien y eviten la generación macular que entorpece la vista y hasta causa ceguera visión plaz es nutrición para su vista y se pide hablándonos a laboratorios mayo 1 800 5 45 0 9 99 1 1 800 5 45 0 9 99 se ha fijado que después de los 40 la vista se acorta y el brazo se estira bueno con visión plaz tomándolo como lo indican las instrucciones en poco tiempo le mejoraremos su vista hasta en un 80 por ciento no espere más y solicite visión plaz y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza si solicita visión plaz el día de hoy le mandaremos otro más de visión plaz por el precio de uno háblenos para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0 1 800 0 2 6 5 7 8 9 0 1 800 0 2 6 5 7 8 9 ahora que si quieres solicitar visión plaz por internet visitándonos en nuestra página mayolabs punto com tendrá un 25 por ciento de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios mayo pide el día de hoy visión plaz el cual lo recibe bajo el sello de garantía de los laboratorios mayo de los ángeles california por qué volviste ya no te esperaba por qué volviste a mi siendo tan grande el mundo habiendo tantos hombres por qué volviste a mi mi después de aquel ayer que tú lo maldesiste y luego lo destruiste a qué quieres volver en mi ya no hay amor en mi alma ya no hay nada mi vida aventurera mi vida aventurera contigo se acabó por qué volviste a mí buscando compasión sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción raquero raquero y que y que y que y que seguro que sí así se quiere por qué volviste a mi siendo siendo tan grande el mundo habiendo tantos hombres por qué volviste a mi después de aquel ayer que tú lo maldesiste y luego lo destruiste a qué quieres volver en mi en mi ya no hay amor en mi alma ya no hay nada mi vida aventurera contigo se acabó por qué volviste a mí buscando buscando compasión sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción es la voz de es la voz de la voz de la voz de la voz de tomate azul es un fruto con un historial de beneficios que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata pulmón estómago colesterol ácido úrico artritis y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto ya todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas como la vitamina a la vitamina c la b la p y la vitamina k contiene minerales como fósforo y hierro calcio magnesio sin cobre potasio y sodio el extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer a prevenir el envejecimiento prematuro cataratas y la enfermedad de anzheimer además le ayuda a controlar el sistema nervioso ahora los laboratorios mayo se los ofrecen en un frasco con gotero para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul ya sea en agua o en jugo somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto el extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayo pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata de pulmón y de estómago le ayuda a bajar el colesterol ácido úrico artritis y el envejecimiento prematuro y ayudando a las personas con la enfermedad de anzheimer el extracto de tomate azul se pide llamándonos a laboratorios mayo al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0 1-800-0265-789 0 1-800-0265-789 pida el extracto de tomate azul el día de hoy un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala que modesta tan linda y hermosa que ella a mí me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy por las señas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla y en la puerta amparando al diacero de un letrero de modesta yala otro día por la mañana vino el tren y modesta se fue en un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tepecala lo primero que voy encontrando un letrero de modesta yala en los marcos que tenía la puerta ahí estaba modesta sentada rancherito para donde vas soy la misma que viste en iguala ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad hay tan hombre que busque a trabajo usted dice papá si le da soy un hombre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero mi camisa es de manta rayada mis guaraches de tres agujeros con tres días quedaré yo en su casa ella a mí me robó la existencia y modesta será mi mujer mientras Dios me conceda licencia muy bien ahí tienen a quienes fueron los hermanos banda de por acá de salamanca y esto fue la modesta modesta ayala oiga les saludamos les decimos muy pero muy buenos días déjeme saludarle a nuestros amigos que a través de youtube oiga pues nos mandan saludar y también a sus seres queridos también les mandan saludar por ahí dice gustavo ramos saludos pablo carrillo recuerdos cuando lo conocí aquí en hollywood dice cuando venía a la lonchera el cermeño dice con su hermano saludos para él dice salud mucho a gustavo ramos sí como no gustavo claro que nos acordamos había una lonchera ahí por la hollywood oiga unos taquitos de cabeza que que bárbaro que bárbaro pero bueno pues ya está se me hizo agua la boca dice alberto perea dice saludos saludos para ustedes señorón diego fuentes dice que recuerdos tan bonitos de este señor pablo carrillo escuchándolo en mi ranchito y puro michoacán lo seguimos escuchando aquí en ojo en eeuu viejón saludos ándele pues muchas gracias muchas gracias muy amable don félix ramírez buenos días señor carrillo me complace con una canción dice a ver si tiene con los alegres de trán la canción moneda sin valor para saludar a quien déjeme ver a quien saludamos dice para quien serán los saludos déjame por acá no nos dice no nos dice mi amigo el alma dice a ver dónde quedó esto ya se me fue por acá el internet dice moneda sin valor dice déjame ver dónde va para saludar a quien déjame ver a quien quiere saludar porque aquí ya no nos da más dice a ver a ver no 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 oye pues no no nos dice ahí cortó pero bueno pues les saludamos de todas maneras los saludos para ustedes si tenemos la canción moneda sin valor se la traemos con muchísimo gusto dice el mejor locutor lo escucho desde desde qué tiempo dice desde que tengo uso de razón y el qué y dice por el dice por el difunto de mi padre cuando salía de 3 a 6 de la mañana anunciando con la llegada del 2010 muchos queremos aprender inglés así me acuerdo si me acuerdo que les sea pónganse aprender inglés porque vienen leyes muy difíciles y si lo recuerdo pues saludos para todos ustedes hoy está saludando hay muchos pero muchos saludos por acá mientras tanto déjeme traerles la canción que quieren escuchar la moneda moneda sin valor con los alegres de terán pero antes oiga pues déjeme decirles verdad que tenemos algo de interés para usted y claro regresamos en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos a través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente ahora laboratorios mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado triflex triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílegos mejorando la función de las articulaciones dándole mayor comodidad y alivio el sulfato el sulfato de conditina atrae líquido al cartílago mejorando la movilidad de las articulaciones investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano trabajando juntos con la glucosamina y conditina reducen el malestar de los dolores dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos no soporta los intensos dolores bueno para usted que padece de estos malestares le ofrecemos el nuevo tratamiento triflex es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo triflex lo reciben dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 que es sin costo para usted ahora que si quiere solicitar triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de laboratorios mayo pidan el tratamiento triflex el día de hoy triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales laboratorios mayo hola amigos que tal les habla ramón ayala para decirles aquí donde canta el gallo a laboratorios mayo y laboratorios mayo se escribe como gallo l-l-o laboratorios mayo laboratorios mayo sinónimo de confianza y que ganaste en destrozarme el corazón y que ganaste al destrozarme el corazón l-l-o laboratorios tanto te ame que hasta por ti pensé matarme por qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Los alegres, siempre alegres de Terán Y esto fue la canción es moneda Oigan, moneda sin valor Faltando solamente ya seis minutos Para que los cronómetros saludables Marquen las cinco de la mañana Déjeme saludarle, decirle muy buenos días Aquí en Don Félix Ramírez Dice buenos días señor Carrillo Dice me complace Ah, pues este fue el de la moneda sin valor ¿Verdad? A ver, por acá dice Lo Ibarra Dice también, le saludamos Dice que Bueno, sí que en el 2000 anunciaba el curso de inglés Y tiene toda la razón Soledad Prieto dice Decía que si tuviera dinero en su ¿Qué dice por aquí? A ver, no le entiendo Decía que si tuviera dinero en esos tiempos Decía que él iba a comprar unas vitaminas de Laboratorios Mayo A ver, aquí no le entiendo No le entiendo mucho aquí ¿Quién decía verdad? Que si tuviera dinero me compraba unas vitaminas de Laboratorios Mayo No le entiendo aquí Muy bien Dice, pero a ver, déjame ver si por acá nos explica un poquito mejor Eh, dice Soledad Prieto Dice, muy bonita estación cuando lo escucho Eh, dice Me recuerdo mucho a mi papá Que ya en paz descanse Pues sí, le digo Como siempre les he dicho Este programa Se ha vuelto un programa de muchos recuerdos De mucha nostalgia A pasar de los años ¿Verdad? Pues muchos ya pasaron la mejor vida Eh, otros pues todas están en este mundo Pero sí Usted que se encuentra acá en Estados Unidos Que escuchaba el programa por allá en su pueblo En su rancho Y que lo escuchaba pues a estas horas de la mañana Por allá en los corrales Ordeñando Eh, yéndose ya Al barbecho Por allá A las labores Pues sí, ¿verdad? Con su papá Su tío Sus hermanos Y pues alguno de ellos Ya pasaron la mejor vida Y se vienen los recuerdos ¿No? Eso sí Aún yo todavía Que este programa Lo escuchaba yo acá En el estado de Durango En aquellos En aquellos ayeres Ahora que estoy por acá Pues también Me traen muchos recuerdos Muchos, muchos recuerdos Fíjense que Ahora que anduve por allá en diciembre Pues anduve por un par de días ahí Pero Eh, tengo un buen amigo Que vive en Torreón Amigo de infancia Y un día en el Facebook Por ahí me lo encontré Y le dije ¿Será o no será? Pero bueno Le Le mandé un recado No, sí, sí era Fíjese Y bueno Ya le dije Yo voy a andar un par de días Por acá en Durango Y no Dijo Pues dime qué día Y voy a saludarte Y sí, sí fue Mi buen amigo Jesús Rosales Entonces Se nos viene a la mente Tanto a él Como a un servidor Cuando andamos Tomando el maíz Que le dice Si uno anda uno rozando ¿Verdad? Este Ya como a las siete de la mañana O ocho de la mañana Que agarramos un Un break Como le dicen Un Un rato de descanso Me dice Oye Y dice Que vamos a desayunar No trajiste nada No trajiste nada Le digo Fíjate que no traje nada Nada, nada, nada Pero Ahí por el camino Miré una tiendita Mira Vamos a ver Si está abierto Y fuimos Y la Salió una señora Embarazada Ahí a A despacharnos No, no Ya le saludamos Buenos días Señora Buenos días Oiga Tiene pan Tiene Dice Mire No hay pan Pero si Tenemos galletas Este Galletas marías Era lo que me acuerdo Que Pues denos Hay un peso de galletas Que un peso de galletas Pues ya era un puño Grande En aquellos años Y me acuerdo que Pues sabe de donde Vendría la señora Se limpiaba con un delantal Que traía Se sobaba el estómago Y como se acuerda Como se acuerda Mi amigo de eso Dice Oye Estamos comiendo Galletas con pan Se decía Pues si Le digo Pero tú no te fijes Lo bueno es que Encontramos algo Aunque sea con agua Pero ni modo Pues galletas con agua Pues que le hacíamos No Pero Bonitos tiempos Le digo Me trae muchos recuerdos También a mí Este programa Y recuerdos Pues como le digo Que andamos por allá En el campo Y Pues es bonito El campo Se sufre Pero Es bonito Pero bueno Solamente El recordar Bueno dicen que El recordar es vivir Y nosotros Si queremos recordar Pues si queremos vivir Pues tenemos que recordar Oiga Déjeme Identificar Y claro Regresamos XEG 1050 1050 Almeida La ranchera De Monterrey La ranchera De Monterrey De Monterrey Con 100.000 watts De potencia efectiva Con 100.000 watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Tordemo 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo Tordemo